El ají verde adquiere diferentes nombres según la etapa de maduración en la que se encuentre. Cuando ya madura se torna anaranjado, pero por alguna extraña razón se le llama ají amarillo. Ají mirasol se le llama cuando se le pone a secar al sol. En época de sol, el ají mirasol adquiere un color casi marrón cuando se le pone a secar, pero en época de invierno solo adquiere este color naranja oscuro, lo que también se puede notar en el color del ají ya preparado. Elaboración Abrimos los ajíes y les quitamos las pepitas y las venitas también. Los ponemos a remojar en agua fría y les cambiamos el agua cada 2 horas por 4 veces y luego los dejamos remojados en agua fría toda la noche. Al día siguiente están así hinchados con aspecto muy parecido a los frescos, pero con sabor totalmente diferente. Les quitamos el agua. Los trozamos. Y los licuamos con un poco de agua. Y una cucharada de sal. Agregamos el resto. Y terminamos de licuar. Listo nuestro ají mirasol. Aquí pueden notar lo que ya les expliqué. El ají que yo he elaborado está un poco más claro que el que he comprado, pues han sido expuestos al sol en diferentes épocas. Ají mirasol, sabor principal de varias de nuestras sabrosas comidas peruanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!